Bueno, dice don José aquí de Honduras, los que están en Dios, ¿pueden tener temor por lo que viene, pastora Consuelo? Yo creo que el ser humano siempre, los seres humanos, siempre vamos a tener temores. Y el problema no es tener temor, el problema es saber que nuestra confianza está en Dios. Y en ese momento el temor se va, o sea, nosotros, todos los seres humanos normal podemos tener temores. Ahora, yo creo que estamos en un tiempo paréntesis del universo, un tiempo extraño, un tiempo raro, un tiempo con enfermedad, un tiempo de miedos grandes a nivel de salud, a nivel financiero. Entonces yo creo que el temor es válido, pero nosotros podemos, aún teniendo temor, seguir nuestra vida y confiar en Dios. Y yo creo que eso va a hacer que el temor se vaya. Nuestra confianza es él. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Estamos claros también con eso? De acuerdo. Sí. Ok. Hay un sector de la iglesia, y tal vez mencionarles, si estuviera el pastor Delgado, a quien está todo listo para que participe el programa, pero él tuvo un atraso, una cita que se le extendió, entonces no puede estar con nosotros el día de hoy. Pero, digamos, él diría que no, que no debe o no puede tener temor un cristiano, porque lo que tememos nos va a sobrevenir. Y si no preguntémosle a Job, diría él. Entonces, digamos, está bien, hay un sector que dice que no, que un cristiano no debe tener temor, y hay otro sector que cree que perfectamente, que es normal el temor, es un sentimiento más, y que podemos obtener la victoria sobre el temor a través de... Es que se puede definir el temor diferente. Pero no porque yo tema... Algunos toman ese pasaje que el perfecto amor echa fuera el temor y de pronto ven el temor como si fuera algo nocivo, negativo. Ese pasaje, si no me equivoco, ¿verdad? Y creo que tuvimos una larga discusión al respecto de eso, uno de los miércoles que nos reunimos, pero el temor que está hablando y el perfecto amor que echa fuera el temor está hablando del perfecto amor del Señor que nos hace reconocer que el sacrificio de Él fue suficiente y el temor a la condenación ya no lo tenemos que tener. Pero utilizar ese pasaje para que el perfecto amor echa fuera el temor, y entonces quiere decir que si yo tengo temor es que no tengo al perfecto amor, yo creo, no sé, Juan Carlos, ¿qué piensas? Pero yo creo que estaríamos mal utilizando ese pasaje del perfecto amor echa fuera el temor. Bueno, es mi opinión personal. Es que, como decía ahora Roger, temor tiene varias acepciones. Una parte como irreverencia, o sea, temo ante Dios, ¿verdad? Porque Él es santo y yo soy un pecador, pero también hay un temor como miedo. El creyente puede tener miedo en alguna circunstancia, pero no puede tener miedo permanente de todas las circunstancias, ¿verdad? En un momento, por ejemplo, cuando viene un temblor en nuestro país, que son con frecuencia, en ese momento uno siente cierta presión, al menos en mi caso, yo tengo que ser honesto, me da cierta cosita, ¿verdad? Algunos se van a decir, no, hermano, hay que creer, hay que confiar, y yo me acuerdo del versículo que dice, correrán y no se cansarán. O sea, me entiendo, hay como sensaciones, pero eso es pasajero, no se me queda a mí. O sea, yo puedo experimentar el temor, lo controlo, ¿verdad? Le pido a Dios que me ayude y ya. Yo sí creo que puedo sentir temor, pero no puedo vivir en temor. Y es lo que la pastora dijo. O sea, un creyente no puede vivir permanentemente en temor. Lo puede sentir en el momento. O sea, yo puedo decir, mira, con esto del café, ¿verdad? Que lo regué. Ya me sentía como en mi casa, iba a traer el desinfectante, el trapo y todo. Pero no, gracias a Dios, Tito, me ayudó. Pero uno en el momento siente algo, pero luego ya lo controla, se le pasa, etc. Entonces, creo que en la vida la palabra temor tiene esas dos acepciones. Algo que me puede venir a mí, que es natural, la vejez, una situación económica, puede venir algunos temores, pero son pasajeros. Porque en Cristo, lo que dice Juan es el temor de la condenación. Es el que el creyente jamás puede tener. Yo no tengo temor de la condenación. Puedo tener otros temores, pero de ese nunca.